Un solo malandreo, un solo malandreo, un malandro, un malandro Un solo malandreo, un solo malandreo, un solo malandreo Pero ven acá, ¿y qué es lo que le pasa a Raputín? Un malandro, un solo malandreo, un solo malandreo, un solo malandreo, un malandro ¿Será una chichigua que él está volando? No, 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 no ¿Será loco que está quedando? Yo tengo que ir a preguntarle que qué es lo que le pasa Eso no es normal, ¿no? Raputín, de por Dios, mi hermano ¿Y qué es lo que te pasa? Que te estoy viendo de hace rato ahí jalando y jalando Como que si estuviera volando una chichigua MPJ, tú lo que tienes que actualizarte, mi hermano Pero, ¿actualizame con qué? Con el dembow, manito, es el flow ahora, así es que se baila ¿Cómo? ¿Que así es que se baila el dembow? No, pero tú tienes que estar relajando, hombre No es relajando, manito Esto es flow 42 Oye, el que no la vive no la entiende Mángatete flow, mángatete desahogo ¿Qué es lo que? Un solo malandreo, un solo malandreo Un solo malandreo, un solo malandreo, un solo malandreo ¿Viste? ¿Viste que es lo que? Ay, mi madre, mi hermano Pero es que en mi tiempo no se bailaba así MPJ no estamos en los tiempos de antes Oye, ¿tu edad es como está este flow? 42, o sea, viejote Wey, permiso, que te pegue ¿Qué lo que? Un solo malandreo, 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 un solo malandreo ¿Y qué hace ese muchacho con esa gilet en la boca? Míralo, míralo. No, pero yo tengo que llegar allá y decirle que deje eso. Ese muchacho está muy joven, patada en esa sinvergüenzada. Yo voy para allá. Mira, muchacho. ¿Y es que el cerebro tuyo se fue de vacaciones, fue? ¿Por qué la pregunta, mi pai? ¿Pero cómo que por qué, muchacho? ¿Para qué diantres tú te pones una gilet en la lengua? Este es el Flow 42, mi pai. ¿Usted no va a entender de Saoco de ahora? No, 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 no. El Saoco va a tener tú cuando se te caiga la lengua por tú estar inventando. La experiencia no se improvisa, mi pai. Yo tengo tiempo haciendo eso. Ay, virgen de la alta gracia, de por Dios. ¿Pero qué tú ganas con eso, mi hijo? Oh, mi pai, mire. Todas las mujeres están enamoradas de mí. Y me dan dinero, comida y todo lo que yo quiero. ¿Cómo? Y así es la cosa. Advertencia. Niños y niñas, no intenten esto en casa. Este video fue realizado por profesionales, gente con experiencia en lo que hace. Este video lo hicimos con el fin de entretenerlo y que se diviertan. Pero no intenten esto en casa. Y esa patilla, ¿de qué serán? Y tienen un papel. Déjame a ver. Pastilla desintegrante. Úsala con precaución. Sirven para volverte invisible temporalmente. ¿En serio? Esa patilla hace que yo me vuelva invisible. Me voy a beber una. Espérate. ¿Pero no tengo agua? Nada, me la bebo con saliva. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Por qué todavía yo me sigo viendo? Esto no funciona. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí está funcionando. Ya no me veo. Ya me desaparecí. Ay, esto sí funciona. Esto sí funciona, de verdad. Tú sabes cómo se quedó un mago después de comer mucho. ¿Cómo se queda, Raputín? Más gordito. Ay, gran chitazo. Mejores que los tuyos sí son. Lo mío da risa. Y lo tuyo, aburrimiento. A ver, Raputín. ¿Cuál es la fruta más divertida? No lo sé. Dime tú, ave, ¿cuál es? La naranja. O sea, tú sabes por qué naranja termina en ja, 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 ja. Ve que tus chitos son aburridos. Nariz deja la caca. Bueno, ahora uno de mis primeros objetivos es buscar una persona a la cual le haré la primera maldad. Con este poder de invisibilidad. Vamos allá. Mira este, mira este. ¿Para qué una caja vas, Ignacio? ¿Para qué vas? Para hacer una caja fuerte, ja, ja, ja. Ve así que tú tienes que hacer los chistes con calidad. Ajá. Ahí está mi primera víctima. Ja, ja, ja. Me voy a aprovechar. Por cierto, Raputín. ¿Dónde que vive la chica que me estaba pintando los otros días? Mira. Tú coges la mano derecha. Y después. Pero ven acá, mi hermano. ¿Y por qué usted merece rocopiolo? Pero tú te estás volviendo loco. Yo te he dado a ti. Ah, pues yo soy un relajo. Porque quién más va a ser si estamos tú y yo aquí. Sí, pero yo no te di. Ay, esto sí se pone bueno. Ahora le voy a dar lo otro. Le voy a dar lo otro. Eh, ma, mira. Ya yo no te voy a decir dónde vive. ¿Qué me importa a mí? La busco yo en Facebook y le pregunto. Ah, porro, tú me estás declarando la guerra. ¿De qué tú me estás hablando, muchacho? O sea, tú me das y te haces el que no sabe. Yo te dije que no fui yo y aún así tú lo haces. ¡Ey, ustedes dos! Ustedes no me pueden ver, pero yo sí. Ja, ja. Soy un fantasma y me lo voy a comer. No, 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 no.